Al horizonte, el sol se esconde por la emoción que nos traerá la noche La melodía da la energía como un avión, suena el motor de vida Correré a la meta, yo llegaré, romperé mi récord Gritaré la victoria, alcanzaré, seré rey del tiempo Aquí en la tierra del cubilete, la gente reza y se divierte Al aeropuerto llegaré para bailar al atardecer Vamos todos a ver la danza del torito Mira que si es bonito, es mi silao Correré a la meta, yo llegaré, romperé mi récord Gritaré la victoria, alcanzaré, seré rey del tiempo Xilalalalala Oh, silao Oh, silao Oh, 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 ee, oh Oh, oh, ee, oh Silao Silao Silao, se siente, silao Se siente, silao Se siente Ya se respira Adrenalina En tu corazón Sila, la, 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 oh ¡Sin la 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 la! ¡Sin la 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 la! Este es el gobierno que más le ha cumplido a los guanajuatenses. Guanajuato. Orgullo y compromiso cumplido.